Si me matan a balazos, quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede hecho pedazos Pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero Ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío Y tengo, háganme un favor Que retumben los fierros que alumbran Hasta que derrumben al que me mató En la vida hice cosas dañinas También cosas finas Todo me tocó De lo malo he tenido vergüenza Por eso a conciencia nunca sufro yo Y que me acompañe mi banda Hasta llegar al panteón Sería como mi última parranda Con toda mi gente que me acompañó Que mis hermanos sinceros Me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus armas Y con sus descargas despidan de mí Ahí les dejo unos hijos queridos Los llevo conmigo en el corazón A mis padres les pido de encargo Que no guarden algo en su corazón Y como ya se los repetí Que quiero ver morir al que se animó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!